Vamos a encontrar más comida en la universidad porque se viene la feria de emprendedores. Y va a ser el 14 de mayo de 15 a 19 horas, el martes va a ser en la Plaza de la Memoria, es decir, en la entrada de la universidad. Ok, ahí lo ampliamos entonces a la información. ¿No trajiste vos nada de comida? No, todavía no. Bueno, ok. Vamos a cortar un poquito de música para comer los alfajores y volvemos. ¿No? Dale. Bueno, dale. Entonces, contemos Juan. A escuchar a... Yo porque quería comer el alfajor, ¿no? Sí, yo te voy a comer un ratito. Esperando acá. Bien, vamos a escuchar a Romina Martínez, quien trabaja en CEDE y es la encargada, sí, de gestionar toda esta feria de emprendedores. Así que escuchamos a Romina y, bueno, sacamos un poquito más de conclusiones. Coméntame en primera instancia, bueno, ¿dónde se va a estar llevando a cabo esta feria de emprendedores? ¿En qué fecha? ¿Y cuál es el objetivo que buscan cumplir con esto? Bueno, la fecha se va a llevar a cabo, digamos, el 14 de mayo. Y va a ser en la Plaza de la Memoria, acá en la plaza que está al frente de los rectorados, que está dentro del campus universitario. Y, bueno, el objetivo más que nada es ayudar a lo que es la economía de los estudiantes, teniendo en cuenta la situación que estamos pasando. Y, bueno, estuvimos observando y hay muchos emprendedores y la idea es ayudarlos y darles visibilidad. ¿Cómo manejaron el tema de las inscripciones y cómo están, bueno, a día de hoy, la cantidad de personas que van a presentar su emprendimiento? Bueno, las inscripciones se llevaron a cabo a través de Instagram por historias. Fue el mes pasado y durante una semana completa subimos lo que es el formulario para que se puedan inscribir. Y, bueno, hubo más de 100 inscriptos, pero hasta el día de hoy hay confirmados solamente 53. Y, bueno, teniendo en cuenta la cantidad que tenemos de mesas y sillas disponibles en el comedor, que son las que vamos a poner, ya está cerrado el cupo y ya no hay más inscripción. Haciendo foco en eso, ¿desde SAE se van a prestar las sillas y las mesas? O sea, que la gente que presente su emprendimiento no es necesario que traiga sus cosas. Claro, nosotros presentamos el proyecto completo y el proyecto completo incluye lo que es mesas y sillas del comedor universitario de acá dentro de la universidad. Bien, ¿y cuáles son los tipos de emprendimiento que más se han presentado? Lo que hay más es el tipo de emprendimiento de comida. Se vende mucha comida, lo que es cosas dulces e indumentaria. Son los que más se inscribieron. Feria de Emprendedores Universitarios, así se llama. Exactamente, como lo decía ella, bueno, el objetivo es que los estudiantes puedan tener un espacio para traer sus productos, traer sus emprendimientos e ir recaudando. Bueno, sí, ya se cerró la inscripción, pero lo que ella, bueno, no dice en el audio, pero sí nos pidió que comentemos que esta no va a ser la única feria. Sí, se va a hacer una feria mensual. Ah, bien. Que todos los emprendedores que tengan, estén atentos porque después se cierran las inscripciones. Pero quienes no pudieron entrar en esta feria, que tengan en cuenta que la feria que viene, o sea, el mes que viene va a haber una feria nueva, así que nos vamos preparando. Y bueno, llamar a todo el público universitario que vaya, colabore, que compre algo chiquitito. Y hay un montón de emprendedores universitarios. Sí, es importante saberlo porque los estudiambres hacemos ahí unos pesitos. Y aparte, si vos venís, qué sé yo, vas a cursar, tenés hambre, compras algo, si viste una ropa que te gustó, tenés la oportunidad. Y aparte estás ayudando a un compañero, o sea que... Sí. Y estamos también a la solidaridad con aquellos que presentan su producto. Decía que la mayoría son, o hay mucho rubro alimenticio. Sí, hay mucho de eso, hay artesanías también, pero en el formulario vos debías poner la descripción de tu emprendimiento. Sí. Estábamos chumiendo, había artesanías, ropa, había también comida, así que bueno, es una linda oportunidad para ir a ver qué es lo que traen nuestros estudiantes. Sería el martes que viene, ¿no? Martes que viene, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, ahí en la ubicación que están... Plaza de la Memoria. En la entrada. El horario también es estratégico, porque estamos todos cursando en la tarde. Claro, estás entrando o ya las 7 estás saliendo, o sea que es ideal, no hay forma de... No hay forma de escaparse. No hay forma en la entrada que... Y encima tenés que pasar por ahí para entrar. Sí, sí, sí. No te queda otra. No la podés evadir. Bien, está buenísimo. Che, todas las movidas que se hacen para generar estos espacios, de emprendedores y emprendedoras, está buenísimo. Así que sí, todo el martes a comprar lo que sea, pero a colaborar con nuestros estudiantes. Con nuestros estudiantes. Ahí va. 12.40, poquito de música. El pasado.